Le va a pegar el Chorivega, dos hombres de la Lepra, Mendozina en la barrera, uno es Palacio, el otro el 9, Lucero. Atención, hay tiros, libre para Olimpo en el primer minuto de juego en el Carminati. Lobby Biscord de la Bahía, 91.5. Le va a pegar el Chorivega, va a venir al centro, ¡Salvador! ¡Gol! 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 ¡Salvador Sánchez, salvando a Laurinegro, una brisa de aire fresco en el Carminati, un centro mágico tremendo, el segundo palo del Chorivega, frentazo descomunal, con alma y vida cerró los ojos y dijo que sea lo que Dios quiera, y Dios quiso que sea Gol de Olimpo. Cabezazo a la red de Salvador Sánchez para estampar el primero, en casi dos del primer tiempo, todo el mundo tiene problemas. Y en estos tiempos difíciles, más todavía. Y el fútbol termina siendo el psicólogo más barato, porque si Olimpo gana, me olvido de todo, y soy feliz toda la semana, dice un hincha que revolea todo lo que tiene a mano. En la tribuna de Ángel Brunel, está ganando Olimpo centro del Chori, gol de Salvador, en dos cumplidos del primer tiempo, Olimpo del Sur argentino, uno, Independiente Rivadavia de Mendoza, cero. Va a ir Castro, atención, vamos Guido, un, dos, tres, tiró, gol de Independiente Rivadavia de Mendoza, gol de Federico Castro, el balón cruzado, mansamente, pateó con la derecha, al palo diestro, del arquero de Olimpo, Guido Villar, que fue para el otro costado, y empate Independiente Rivadavia, en casi once del primer tiempo, Federico Castro, veintiséis años, para el exdefensores de Belgrano de Villarramayo, empata la lepra Mendoza, ahora, Olimpo uno, Independiente Rivadavia uno. A ver si Olimpo logra otra vez el desnivel, nuevamente de balón detenido. Le va a pegar nuevamente el Chori Vega, va a venir el centro, va a venir el centro, va otra vez Salvador, la bajó muy bien, Argüello, gol, 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 gol. ¡Y Olimpo! ¡Y Olimpo! ¡Argüello! Él tenía que aparecer, dijo, tengo unas ganas de hacer un gol. Y se lo dedica al cielo el ex Colón. Se repite la fórmula del primer gol centro del Chorivega. La bajó muy bien, ganando en los aires el más grande. En tierra de gigante, Salvador Sánchez la bajó de cabeza. Y la punteó con la zurda Argüello. Gana Olimpo 2 a 1. Pero, como decía el potro Rodrigo, no sabés que todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. A Uri Negro, querido, sin importar categorías ni resultados. Pero si ganás, si ganás hoy, sabés que me haces el más feliz del mundo. Está ganando Olimpo Argüello justo. Él lo hizo el ex Colón de Santa Fe, el que tanto lo estaba buscando. Olimpo del Sur, Argentino 2. Independiente Rivadavia de Mendoza 1. En casi 25 del primer tiempo. Sacó muy bien a Aracena. La pelota para Palacio, bien abierto por la derecha. No llega Coachi, viene el centro. Tiene que salir Villar. El cabezazo y gol de Castro. El arquero, ¿eh? Sí. Mérito del arquero. Anticiparon, lo anticiparon a Guido Villar. El cabezazo de Castro. Mirá de Matei como lo salió del arquero. Muy bien. El arquero salió rápido a Aracena. Jugando a la derecha. El centro que vino para Castro. Que definió con golpe de cabeza. Muy bien la hizo también Palacio. Llegando hasta el fondo. No pudo Coachi en la cobertura. El centro al primer palo. Y el cabezazo entonces. Nuevamente de Federico Castro. El número 7 de Independiente Rivadavia. Otra vez enmudece al Carminati. En 36 del primer tiempo. Por Castro de cabeza. Repito, ingresando en la recta final de la etapa inicial. Ahora Olimpo 2. Independiente Rivadavia 2. Después metía Gallegos. La terminó sacando. El número 5 para mí había falta contra Úbeda de Gallegos. Después de Matei completa con el rechazo. La pelota va a Campo Vallense. Salvador Sánchez que la saca a medias con golpes de cabeza. Le queda el rebote a Castro. La punteó. La tiene que sacar. Mirá cómo se equivocó Jambay. A Senjo. Gol de Independiente Rivadavia. No te puedo creer. Gol de Independiente Rivadavia de Mendoza. Se equivoca en la salida Jambay. Y ahora te quiero ver, Olimpo. Y ahora te quiero ver. Primero la deja corta Salvador Sánchez. Con un cabezazo. Pero bueno. Fue bastante complicado. Y la deja fuera del área. Pero después los de Jambay. Qué partido el de Jambay. A Senjo solo. Definió por abajo de Villar. Gana 3 a 2. Independiente Rivadavia de Mendoza. En 3 minutos y medio del segundo tiempo.